Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido una vez más por favor Daniel 10 12 así dice la palabra de Dios entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Gloria al Señor tomen asiento por favor a fin de tratar de dar continuidad a la temática que hemos estado considerando amados hermanos hoy abordaremos el tema la oración que toca el corazón de Dios porque en ocasiones sentimos que oramos y que no tenemos respuesta o porque en ocasiones vemos que hay hermanos o hermanas que oran a Dios y Dios de manera inmediata les da respuesta y esta es una de las inquietudes o preguntas que surge en el corazón de los creyentes de ahí que bueno es que consideremos algunos elementos que no son nuevos usted los conoce los hemos reiterado una y otra vez y además cada uno de esos elementos están ahí en la palabra del Señor sin embargo creo necesario enfatizar cada uno de ellos para que la oración que usted y yo hagamos toque el corazón de Dios en primer lugar la oración debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús porque el Señor Jesús mismo así lo estableció en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré así que todo lo que pidamos a Dios lo hemos de hacer siempre en el nombre del Señor Jesús que es el nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesús fueron hechos los cielos y la tierra en el nombre del Señor Jesús las cosas que no son se hacen patentes como si fuesen en el nombre del Señor Jesús los pecados son perdonados recibimos corazones nuevos y la salvación de Dios se hace realidad en el corazón de aquellos que le buscan en el nombre del Señor Jesús usted y yo podemos y debemos pedirle todas las cosas a Dios en segundo lugar hermanos amados la oración que toca el corazón de Dios debe ser hecha con humildad con sencillez no exigiendo a Dios no reclamando a Dios no confrontando a Dios sino reconociendo en todo tiempo nuestra condición de seres creados hecho ciertamente la imagen y semejanza de Dios pero finalmente creados y si fuimos creados por Dios entonces debemos reconocer esa posición delante de nuestro creador porque si Él es nuestro creador entonces Él tiene poder y dominio sobre todas las cosas y por lo tanto Él nos puede no solo escuchar sino también responder pero para ello necesitamos reconocer que somos finitos contra la infinidad de Dios que somos pequeños contra la grandeza de Dios que no somos nada pero que el Señor lo es todo y cuando nosotros llegamos ante su presencia con ese espíritu de humildad de sencillez esa oración hermanos sube a la presencia de Dios porque la misma escritura dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás no despreciarás tú o Dios y por otro lado la misma escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes por lo cual cuando nosotros nos allegamos ante su presencia lo debemos hacer con esa humildad y con esa humildad hermanos amados debemos reconocer que lo que le pedimos al Señor se lo pedimos no porque lo merezcamos no porque seamos dignos sino porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia y que por amor a su nombre a sus promesas y a su pacto para con nosotros Él no solo nos escuchará sino que también nos atenderá aleluya Dios dijo a Salomón si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra si Dios está demandando estas cuatro acciones de parte de su pueblo siendo la primera de ellas la humildad es porque Dios veía y reconocía que su pueblo era un pueblo de dura serviz que su pueblo era un pueblo duro de corazón y lo único que Dios demandaba de su pueblo es que este fuera un pueblo humilde no soberbio no altivo sino que fuera en todo momento sensible no solo a la presencia a la voz de Dios y que estuvieran todo tiempo dispuestos a someterse a lo que Dios había ordenado desde el principio por medio de su siervo Moisés pero como el pueblo estaba lejos de esta condición y esta posición es que el Señor tiene que decirle a Salomón si mi pueblo se millar si mi pueblo orare si mi pueblo me buscare si mi pueblo se convirtiera en sus malos caminos entonces no antes entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra aleluya por otro lado amados hermanos a través del libro del profeta Isaías Dios nos hace ver la necesidad de vivir y de movernos justamente en ese espíritu de humildad cuando el Señor Jesús dice cuando Dios perdón dice en el capítulo 57 verso 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados aleluya con cuanta razón el Señor Jesús en el sermón de las bienaventuranzas dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ese es el espíritu con el cual el Señor espera y anhela que usted y yo nos acerquemos ante su divina presencia para que nuestro clamor llegue hasta sus oídos y que digo sus oídos su corazón y el corazón de Dios se ha movido a respondernos el tercer elemento justamente justamente es que esa oración ruego clamor súplica petición que nosotros presentemos delante de Dios debe surgir no sólo de nuestros sentidos intelectuales cognitivos sino sobre todo sensitivos del corazón del corazón esa oración que usted y yo hagamos delante del Señor tiene que surgir hermanos amados del corazón y si nace de lo profundo de nuestro corazón entonces va a ser una oración sincera sin falsedad sin hipocresía sin mecanismos sin repetición alguna sino consciente pero sobre todo sentida esa es la oración que toca el corazón de Dios y por eso Dios escuchó la oración de aquellos sus siervos en el antiguo tiempo y la oración de aquellas mujeres que también contritas humilladas y quebrantadas derramaron su alma a los pies del Señor para rogarle y suplicarle que les fuera propicio basta recordar la oración de Ana que simplemente dice la escritura que se limitaba a mover sus labios y sus labios se movían por lo que su corazón le impulsaba a expresarle en lo secreto en la intimidad a Dios y esa oración que ni siquiera elí alcanzó a escuchar subió a la presencia de Dios en los mismos cielos porque Dios así lo había prometido y él es fiel y él cumple sus promesas y por ello Ana recibió la respuesta a su oración esa es la oración hermanos que no tiene estorbos que no tiene distractores ni internos ni externos los distractores internos son todos aquellos que cuando nos postramos en oración nos vienen muchos pensamientos que los hijos que el trabajo que la comida que el que hacer un sinfín de preocupaciones esos son distractores internos que muchas veces estorban precisamente esa relación y comunión con Dios a través de la oración pero hay muchas veces también distractores externos que están en nuestro derredor y que nosotros mismos estamos en posibilidad tanto unos como otros de quitarlos para que efectivamente nuestra oración llegue hasta la misma presencia del Señor y toque el corazón de Dios esa oración debe ser hecha con fe con la seguridad y la convicción plena de que no estamos hablando al aire sino que estamos hablando a Dios y que Dios nos está escuchando dice el Señor en el antiguo tiempo clama a mí y yo te responderé y si Dios ha prometido respondernos cuando nosotros clamamos a Él es porque Él nos oye porque el Dios en el que usted y yo hemos creído es el Dios viviente no es un ídolo un ídolo puede ser de barro de madera de tela de yeso de cobre de plata incluso de oro y aún cuando sea de oro claramente dice la escritura que esos ídolos tienen oídos y no oyen tienen ojos más no ven tienen manos más no palpan tienen pies más no caminan tienen nariz y no huelen y por eso dice la misma Biblia los tienen que cargar traerlos de un lado para otro porque son ídolos dioses de barro que no sirven para nada pero el Dios en el que nosotros hemos creído es el Dios viviente que hizo los cielos y la tierra que desde los mismos cielos nos mira y que desde los mismos cielos nos escucha porque siendo el hermanos Dios el Dios eterno el Dios viviente está siempre a nuestro lado porque no hay pueblo que tenga esta provisión y bendición y asistencia como usted y yo la tenemos de parte de Dios que si clamamos a medianoche a él él nos oye y nos responde que si le buscamos en la madrugada le encontramos que si doblamos nuestras rodillas al mediodía hermanos él está allí presto bendito sea su nombre para siempre y esa es la seguridad con la que nosotros debemos acercarnos siempre a Dios porque el que se acerca a Dios crea que le hay crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y si nosotros buscamos a Dios en la oración le hallaremos lo decíamos hoy por la mañana dice el Señor buscadme y me hallaréis buscadme dice el Señor y viví yo seré hallado por los que me buscan y por los que temprano también me buscan y tocan a mis puertas seré hallado por ellos y me manifestaré a ellos en esas y otras muchas promesas de la seguridad de la presencia del Señor hermanos amados nosotros debemos vivir y orar en esas certezas absolutas porque la fe es la certeza de lo que se espera en la convicción de lo que no se ve no solo orar en la seguridad de saber que Dios nos oye sino en la seguridad también de su respuesta bendito sea a Él para siempre y cuando Él nos responda aunque nuestros sentidos físicos nos digan lo contrario el Espíritu dará testimonio a nuestro Espíritu de que la palabra que el Señor nos ha dado de que la promesa que Él ha vertido y puesto en nuestro corazón se cumplirá y se cumplirá en el tiempo de Dios bendito sea Él para siempre por eso cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra aquellos que clamaron a Él enfermos leprosos familiares de los necesitados a unos y a otros el Señor Jesús les preguntaba ¿creen que lo puedo hacer? ¿creen que puedo hacer esto? es decir tienen fe y ellos una y otra vez también respondían creemos creemos esa es hermanos la llave que abre los mismos cielos para que los cielos se abran y Dios derrame sobre nosotros su gracia su bendición su poder su gloria la fe es hermanos el toque que mueve el nervio más sensible de Dios para responder a nuestro clamor y a nuestra súplica la fe hermanos amados es lo que mueve el corazón de Dios para escucharnos por eso en el antiguo tiempo Josué clamó y dijo sol detente en Gabaón y tu luna en el vallo de Agalón y dice la escritura que el sol se detuvo y la luna se paró porque hubo un hombre que en plena certidumbre de fe elevó ese clamor al Señor y el Señor y el Señor lo escuchó porque Josué tenía una relación personal con Dios porque Josué hermanos amados había visto las maravillas de Dios porque Josué conocía las promesas de Dios que alimentaban que acrecentaban y confirmaban su fe y su relación con el Dios viviente que hizo los cielos y la tierra y usted y yo hemos visto sus maravillas usted y yo hemos sido testigos de su poder y de su gloria obrando señales milagros y maravillas usted y yo conocemos sus promesas por tanto así como Josué usted y yo también hermanos amados cuando clamemos al Señor hagámoslo en esa certidumbre en esa seguridad de saber que así como le respondió a Josué a nosotros también nos responderá a su nombre gloria esa oración que toque el corazón de Dios debe ser una oración en el espíritu es decir inspirada por el espíritu de Dios impulsada por el espíritu santo orientada dirigida por el espíritu de verdad para que de esa manera hermanos aunque nosotros lo hagamos de una manera rústica el espíritu acomoda todas las cosas conforme a la voluntad de Dios y cuando nosotros estamos orando en el espíritu en esa comunión íntima con Dios el mismo espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros nos hace hablar nos hace pedir nos hace suplicar nos hace rogar y cuando nosotros estamos hermanos en Cristo y en el espíritu entonces el corazón de Dios es sensible y es tocado por una oración muy sencilla que usted y yo podamos hacer pero que toque el centro mismo de su corazón y de esa manera Dios nos responde porque cuando nosotros oramos en el espíritu oramos conforme a su voluntad y esa oración finalmente debe ser perseverante constante hasta que usted y yo recibamos la respuesta de Dios la oración que toca el corazón de Dios es en el nombre del Señor Jesús es en un espíritu de humildad es con el corazón de manera sincera es con fe es en el espíritu santo y es perseverante y cuando nosotros cubrimos entre otros estos elementos entonces hermanos amados usted y yo recibiremos lo que Dios nos ha prometido en esta tarde estamos en el lugar correcto en el tiempo correcto ante la persona correcta Dios y si usted y yo elevamos también al Señor la oración correcta recibimos recibiremos la respuesta correcta porque esa oración tocará el corazón de Dios y Dios nos bendecirá bendito sea su nombre para siempre aleluya dice el segundo libro de crónicas capítulo seis y siete que no los vamos a leer solo quiero referirme a ellos para que tenga usted la base y el sustento bíblico de lo que he de decir que cuando se dedicó el templo por Salomón una de las peticiones que reiteradamente hizo Salomón a Dios según nos señala el versículo 19 entre otros es que Dios escuchara su oración escuchara su ruego escuchara su clamor y no y no sólo de él como su siervo sino de todo el pueblo versículo 21 que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo 6 encontraremos en el versículo 25 27 30 33 35 39 que una y otra vez Salomón le presentó a Dios posibles escenarios en los que él y su pueblo pudieran encontrarse el día de mañana en el futuro y que independientemente del escenario de la circunstancia en la que se encontraran Salomón dijo a Dios si nosotros venimos a ti si nosotros clamamos a ti incluso el extranjero si viniera este a ti tú oirás desde los cielos tú oirás desde el lugar de tu morada aleluya Salomón sabía quien era Dios el Dios de su padre David Salomón sabía que Dios había hecho pacto con David su padre y que Dios es fiel a su pacto y que su pacto habría de permanecer firme y por ello la petición reiterada de Salomón que Dios escuchara la oración de su siervo de su pueblo y aún de todo aquel extranjero que viniera a él y dice ya en el capítulo siete que después de que se consagró se dedicó el templo Dios apareció a Salomón versículo doce y le dijo yo he oído tu oración hermano esas son las pepitas de oro yo he oído tu oración por eso sostenemos que nuestro Dios es el Dios viviente que escucha y responde por eso sostenemos que nuestro Dios no es un ídolo aún cuando lo tuviéramos en oro o plata no nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios eterno el Dios que escucha el Dios que mira el Dios que atiende el Dios que contesta el Dios que actúa y Dios le dice a Salomón yo he oído tu oración aleluya y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio aleluya en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 encontramos una experiencia similar Zacarías ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase dice que cuando estaba ministrando se le apareció un ángel del Señor versículo 11 puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan estas son las cosas que debemos grabar en nuestro corazón el ángel un enviado de Dios un servidor de Dios conocía el nombre de Zacarías no anduvo preguntando y como se llama el sacerdote que está ministrando el ángel que era un servidor de Dios se percató del miedo o temor que envolvió a Zacarías y por eso le dijo Zacarías no temas no temas porque tu oración ha sido oída claramente dice el evangelio hermanos que tanto Zacarías como Elizabeth eran hombres ya ancianos para decirlo en una palabra donde física biológica médicamente era imposible que Elizabeth concibiera porque no tenía hijos imagínese usted todo lo que se murmuró y se dijo contra Elizabeth mujer de Zacarías imagínese usted como mujer como se sintió ella cuando en el antiguo tiempo el no ser una mujer fértil el no concebir el no tener hijos era considerado como una maldición y se estimaba que quizá era por su pecado por su maldad y por eso se les consideraba que tenían un vientre seco y que eran mujeres que no iban a dar vida eso hizo que durante muchos años por no decir desde que se unió en matrimonio con Zacarías y viendo que no venía un hijo y viendo que no se embarazaba y viendo que no había posibilidad de engendrar familia estuvieron orando 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 hasta que cesó la costumbre de las mujeres en Elizabeth y quizá humanamente perdieron la esperanza ya no había esperanza pero esas oraciones que ellos elevaron no se perdieron en el tiempo no caducaron no quedaron en el olvido de Dios y por eso el ángel le tiene que decir a Zacarías tu oración ha sido oída hermana hermano su oración es oída por el Señor no se canse no se desespere no baje los brazos la oración que toque el corazón de Dios debe ser persistente debe ser perseverante y cuando nosotros lo hacemos así también llegará el tiempo aunque pasen años que Dios nos responderá Dios hermanos manifestará su poder y su gloria en medio de nosotros tenemos otro caso Hechos 10 4 Cornelio un hombre claramente dice la escritura piadoso que oraba que hacía buenas ofrendas limosnas y sin embargo no era salvo ni él ni su casa religioso sí pero no salvo hasta que tiene él aquella visión en la cual el Señor mismo le dice tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios tus oraciones han subido para memoria delante de Dios según el versículo 2 Cornelio era un hombre que oraba a Dios siempre dice el versículo 2 que oraba a Dios siempre no nos dice la escritura cuáles eran las peticiones concretas de Cornelio pero Dios las conocía y esas oraciones subieron a la presencia del Señor y aquel ángel que se prestó en la visión a Cornelio mientras este oraba a Dios nuevamente un ángel en aquella visión le dice a Cornelio tus oraciones han subido delante de Dios que maravilla hermanos que maravilla saber que nuestras oraciones suben ante la presencia del Señor volvemos al versículo del cual partimos Daniel 10 12 entonces me dijo Gabriel el ángel no temas Daniel porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido que palabras que oración es la que Daniel presentó a Dios hermanos si nosotros leemos todo el capítulo 9 por lo menos hasta el versículo 19 entendemos a que palabras se refiere el ángel cuando le dice a Daniel por tus palabras yo he sido enviado a ti y si nosotros consideramos el versículo 17 18 y 19 de este capítulo 9 de Daniel leamos con el entendimiento lo que dice Daniel en su oración ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos versículo 18 inclina oh Dios mío tu oído y oye versículo 19 oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo hermanos hermanos cuando un solo hombre en esa conexión directa con Dios clama a él Dios le escucha y Dios le responde pero cuando es todo un pueblo también Dios escucha y Dios responde y lo que Daniel le pedía a Dios es solamente que que Dios escuchara que Dios escuchara la oración que él presentaba delante de ti delante de Dios hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas oh hermanos esa era la oración de Daniel y Daniel estaba pidiendo a Dios que perdonara a su pueblo por eso los versículos 17 18 y 19 no tardes oh señor perdona presta oído hazlo por amor de ti mismo no porque lo merezcamos no porque seamos dignos sino por amor a tu nombre por honrar tu palabra tus promesas tu pacto escúchanos respóndenos y esa oración de que su siervo subió hermanos amados a la presencia del señor porque dice el versículo 23 también de Daniel 9 al principio de tus ruegos fue dada la orden quien dice esto el varón Gabriel que fue enviado por Dios a Daniel Gabriel le dice a Daniel al principio de tus ruegos al principio de tu oración de tu súplica de tu clamor de tu quebrantamiento fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión versículo 10 capítulo 10 versículo 11 después de que Daniel tuvo aquella visión y que quedó sin fuerzas dice que aquel varón le tocó y le hizo que se pusiese de rodillas sobre las palmas de sus manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora hermanos que maravilloso es nuestro Dios y el versículo 12 Daniel no temas lo mismo que el ángel le dijo a Zacarías Zacarías no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón Dios quiere corazones dispuestos desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte corazones sencillos oraciones humildes dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras fue oída tu oración y a causa de tus palabras yo he venido yo he venido gloria es el señor hermanos somos muy amados no solo somos amados somos muy amados por el señor y yo le invito para que en esta tarde la oración que hagamos de pie todos aquí al frente toque el corazón de Dios que la oración que vamos a hacer en este momento todos aquí al frente hermanos suba hasta el hogar de su morada en los cielos y que el nos perdone que el nos lave que el nos limpie que el nos santifique que el nos llene de su espíritu que el nos fortalezca que el nos sea propicio en aquellos problemas en aquellas luchas en aquellas aflicciones por las cuales usted y yo pudiéramos estar pasando en ese momento pero al hacerlo vamos a hacerlo hermanos en el nombre del señor Jesús vamos a hacerlo de corazón vamos a hacerlo con humildad vamos a hacerlo con fe vamos a hacerlo en el espíritu vamos a hacerlo de una manera perseverante porque esta es la oración que toca el corazón de Dios que así como el señor le dijo a Salomón yo he oído tu oración que usted salga en esta tarde con la seguridad de saber que Dios ha escuchado su oración que así como el ángel le dijo a Zacarías tus oraciones han subido delante de Dios que hoy por el testimonio del espíritu el señor le haga entender que sus oraciones han subido delante de su presencia que así así en esta tarde hermano abra sus labios abra sus labios y clame al señor le dame al señor para que él escuche para que él le responda la oración es platicar con Dios la oración no es veramente una introspección una introspección en el corazón sino un diálogo con el señor para que usted salga en esta tarde con esa convicción que tuvo Zacarías Cornelio Salomón Daniel de que su oración fue oída por el señor señor que nuestra oración por sencilla que sea en esta tarde toque tu corazón señor te amamos y creemos que tu nos escuchas porque clamamos a ti oh Dios en el nombre de tu hijo Jesucristo y lo hacemos con sencillez de corazón y en la convicción plena de saber que tu nos oyes y si tu nos oyes tenemos las peticiones que te hacemos inclina tu oído oh Dios inclina tu oído y escucha nuestra oración en esta tarde así como subieron delante de ti las oraciones de Zacarías y Elizabeth su mujer así como subieron delante de ti las oraciones de Cornelio y la oración de Salomón y la oración de Daniel así suba nuestra oración delante de ti señor y por tu espíritu que cada uno de nosotros viva en la seguridad y convicción de saber que tu nos has escuchado escuchado que tu puedan decir en esta tarde Tania tu oración ha sido oída Francisco tu oración ha sido oída oída y que así cada uno de nosotros en esa convicción plena que tu espíritu nos da experimentemos el gozo de tu presencia y de tu respuesta señor tenemos tenemos peticiones delante de ti como las tuvo Salomón tenemos peticiones delante de ti como las tuvo Zacarías Bernalio y el mismo Daniel también nosotros hoy tenemos peticiones delante de ti como las tuvo Elizabeth como las tuvo Ana como las tuvo Débora y cada una de aquellas mujeres que confiaron creyeron clamaron y esperaron en ti hoy señor como dijera Daniel oye la oración de tu siervo y sus ruegos Dios que tu rostro resplandezca sobre tu santuario por amor de tu nombre como te dijera Daniel inclino Dios su oído y oye porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchos misericordias no elevamos nuestras oraciones a ti confiados en nuestros merecimientos sino en tus luchas misericordias oye señor perdona presta oído no te tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado en este lugar señor perdona todo pecado perdona toda iniquidad limpia nuestros corazones santifica nuestras vidas santifica nuestras vidas señor santifica nuestras vidas que nuestras oraciones no tengan estorbos que nuestras oraciones no tengan estorbos ni internos ni externos que no haya distractores humanos espirituales o materiales sino que nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo señor si hay algún enfermo o enferma entre nosotros en esta tarde suba nuestra oración delante de ti y trae sanidad trae sanidad en esta tarde a mis hermanos y hermanos enfermos y sea así la confirmación de tu palabra de tu promesa de que no has oído nuestra oración salva restaura libertad sana haz la obra haz la obra señor haz la obra que necesitamos en cada uno de nuestros corazones si hay algo que aún nosotros mismos no entendemos pero es necesario señor ácido por amor a tu nombre actúa en nosotros tu mano con gracia tu luz resplandezca sobre nosotros no temas no temas hermana no temas hermano dice el señor porque tú eres muy amado porque tú eres muy amada y por tus palabras la presencia del eterno por su espíritu está hoy aquí para sustentarte para levantarte para fortalecerte para darte vida y vida en abundancia no temas porque eres muy amada eres honorable eres de grande estima a sus ojos eres de grande estima a los ojos de Dios hermano varón eres de grande estima a los ojos del señor porque tú eres muy amado oh señor tú enviaste a tu ángel para manifestarte a cornelio a sacarías a daniel pero hoy has enviado a tu espíritu santo hoy has enviado a tu espíritu santo para darnos testimonio de que la oración que hoy que hoy hacemos delante de ti ha subido hasta el lugar de tu morada en los cielos y por y por ello en esta tarde señor tu paz es con nosotros tu bendición es sobre tu pueblo que tu cristiania muy amado los demás la paz sea contigo esfuérzate y alientate que tu palabra que tu presencia señor nos fortalezca nos de nuevas fuerzas para seguir adelante señor y de esa manera vivamos en la convicción plena de saber que nuestra oración ha tocado el corazón de Dios gracias 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 Cristo precioso y maravilloso vamos a cantar hermanos ese coro que dice algo está cayendo aquí y no sé si mi hermana blanca se lo sé